En su nuevo libro, Janet McCarty ha revelado cosas que podrían meterla en problemas, porque la industria es muy peligrosa, pero ella no se cayó y quiso sacar el tema a la luz. Entre las cosas que ha revelado está una pequeña conversación que tuvo con el gerente de Sam y Kat. Janet dijo esto. Uno de los agentes de Nickelodeon me llamó para decirme que se cancelaba el programa, o sea, Sam y Kat, y que me darían 300 mil dólares en agradecimiento. Aquí empieza la pequeña conversación. Espera, ¿van a cancelar el programa? Sí, sabíamos que estarías emocionada. La mejor parte es que te están ofreciendo 300 mil dólares. ¿Un regalo de agradecimiento? Es sospechoso. Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando 300 mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente sobre tu experiencia en Nick. Esa fue la pequeña conversación, pero Janet dijo ¿Qué? ¿Ni que el Oreo me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del creador? Esta es una red con programas hechos para niños. El programa terminó después de tres semanas y media. La historia que contaron a la prensa era que se terminó porque yo estaba molesta porque a mi coprotagonista le pagaban más que a mí. Lo cual me molesta porque eso no era cierto. Mi representante me dijo que se canceló debido a un reclamo de acoso contra uno de los productores. Después de escuchar estas palabras de Janet podemos llegar a la conclusión de que el dinero nunca le importó sino que la obligaron a callarse, a comprar su silencio. Solo ponte en el lugar de Janet. Si no los aceptas, ¿qué te hubieran hecho? Piensa eso. Piensa eso.